Alebrijes recibió en el Benito Juárez al Atlante para el partido de vuelta correspondiente a los cuartos de final del torneo Apertura 2015 de la Liga de Ascenso MX, un juego que fue muy emocionante y estuvo lleno de sorpresas, pues el Atlante consiguió la victoria ante Alebrijes con 4 goles a 1 por lo que el marcador global quedó 3-4 a favor de los Potrus. Al minuto 3 abrieron la cuenta en el marcador gracias a un gol de Carlos John Garcés, Alebrijes empezó a dominar desde el medio campo pero al minuto 11 Carlos Omar Kauich anotó el segundo para los rojinegros con lo que el marcador global estaba empatado en ese momento, cosa que duró muy poco pues al minuto 20 Gabriel Alejandro Achen anotó el tercero a favor del Atlante por lo que el resto de ese tiempo Alebrijes se dedicó a defender su área para evitar más daños. Al inicio de la segunda mitad del encuentro Alebrijes buscaba con todos los goles y se defendía para evitar más en contra y consiguió empatar la cuenta global pues al minuto 68 el árbitro marcó un penal a su favor y Santiago San Román lo cobró exitosamente y por parte del Atlante buscaban más goles y luego de cuatro minutos de compensación consiguen el cuarto gracias al Carlos John Garcés al 94 segundos antes de que se acabara el partido. Atlante califica a semifinales al vencer 4-1 a los Alebrijes de Oaxaca en la liga de ascenso MX y una vez más Alebrijes vuelve a ser una total desilusión para los aficionados oaxaqueños. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.